En lugar a la canción de Si Te Pudieras Mentir, ahora es Mi Buen Corazón. La orquesta la única, dedicado para mi carnal, el Isaac y su presa sigue infame. Para mi chaparrino calavera, siempre el rey del sabor, Vallín Linares de Corazón. Ay, güey. Vamos a bailar Mi Buen Corazón. ¡Canta! ¡Canta Llarenzi! Cuando anda borracha. ¿Ya estás grabando? ¡Voye, qué bonito, Llarenzi! ¿Ya estás grabando? Este chimpote es, bien los compadres. ¿Cómo se llama? Mi Buen Corazón. Mi Buen Corazón, yo quiero saber. ¿A los dos? La abuela y la rubia. Te vuelves, la abuela y la rubia. Ahora, para más chica. Siempre, te han hecho mal. Para mí no seguir yo mismo. Alfredo Hector del Peñón. Mi Buen Corazón. Así se llama. Ayúdame, por favor. Para hablar de escapo. ¡Sánido! Sí, vale. Sí, vale. Sí, vale. Sí, quiero decir. Sí, es comple. Incluso, si voló los botones de semana. Siempre. ¡Pobre! Que no pica. ¿Por qué no sigo taxis? Para mi florecita. Yo comienzo a temblar. ¿Pensamos en su fiesta? Así que voy a llorar. 8 de septiembre. Y tengo miedo. ¡Ávalos, señor Romero! Dime, corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entreguen? Dime, corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entreguen? Dime, corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entreguen? Dime, chiles, Nicomar y Chabé, y siempre, que palpita, ese es Ciboguero y el pollo, yo comienzo a temblar, Ciboguero de San Juan, y Maris y sus peruanas, y tengo miedo, saludo para mi canal, el adorno de Nicaragua se encuentre, que palpita, Oscar de las Malpines, vagabundo de la Ruta, yo comienzo a temblar, así que voy a llorar, y tengo miedo, Dime, corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entreguen? Dime, corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entreguen? Dime, corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entreguen? Dime, corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entreguen? Dime, corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entreguen? Dime, corazón, si te hieren cada vez, ¿por qué te entreguen? Tengo el corazón que enamoraste De la fuerza te acompaña, Charly, Charly Que seas así, sin saber Tengo el corazón que enamoraste Me compro el país, para Venus y Mamami Me dio mi corazón Qué bonito tema ¿Por qué quieres cada vez? ¿Por qué te entrego? Me dio corazón, para el muro y el meo, Romero Rubio ¿Por qué, por qué, te vuelves a la paz? Dime, si siempre, te he hecho mal La mañana la pasora, mi Daniela Destructora Siempre, corazón Que palpita Para Luis Enrique, Aquiles La mano del Rosario En el puente Para César y Rodrigo Caballeros de la Salsa Dime Para dormir con los bichos locos Corazón Y su chino Es el bichí Pero pinte loco Quieren cada vez César y llegas ¿Por qué te entrego? Al burro peluchino enero de Casca Ciboneros de Colás Amoros Zalagos Ajá Es el Chico Mejao Al el pez de Juárez de Guasol Daniel Daniel Un buen corazón Chiquimarco Te enamoraste Ajá Tú, tú, tú Para el negrito y el río Y los del peñón Sin saber Mi buen Un buen corazón Te enamoraste Esta noche para Mario Nava Chiquimarco 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 Me daño Con miño Lo siento así Mi El alón y el burro Piratas del peñón Pabalacrín Y Lijubaro Estremen Mami Hola 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 Ponelalo Pintolotro Arre Padicarna El famoso Rorro A que pinche con los chuchotes En tu buen corazón te enamoraste Te entregas así En tu buen corazón te enamoraste Para mi Canezzi Y su buen corazón Sin remedio La centro así El gallo de San Juan De regreso Hoy compré Para las peores de San Juan de Caino Para menos sus amantes A chicas A los amantes de la noche La marina de la ballena Baira Pai Pilón Toñito ¡Qué estupendo! ¿Y quiénes son? ¡Gos huevos!